Y siempre nos queda, como no puede ser de otra manera, también el buffet de Fon Morasa y de Baranda, que para eso también estáis. A lo que iba también como tema principal del día, fue noticia la semana pasada y por eso te habíamos también convocado. Hablemos del famoso, o sea, de lo que fue objeto, sin duda, de titulares y más titulares en la prensa la semana pasada, la ley de herencias en vida. Bueno, ahora parece que a raíz de una sentencia han dicho que sí se podrán modificar o, bueno, tú me lo aclararás, cuando uno ya ha hecho el testamento de herencia en vida, si se arrepiente lo podrá modificar, cosa que un juzgado, pues la semana pasada, dirimió a todo lo contrario. Con este tema, mi querido José, ¿qué hay? Pues claro, a simple vista, a simple vista, cuando uno dice, bueno, yo estoy vivo, voy a hacer herencia en vida. Claro, sigo estando vivo y mañana pues mi hijo me putea y quiero cambiarla. ¿Puedo cambiar ya la herencia, el testamento, en vida? Sí, vamos a ver, con esta noticia hubo un poco de confusión en el sentido de que, bueno, sobre todo desde un determinado medio que está siempre a la espera de que haya cualquier noticia para hacernos ver que el Gobierno en su infinita sabiduría hace todo muy bien, pues se ha querido enfocar como que es una tremenda novedad ahora porque esta nueva ley permite cosas que no se podía hacer. Esto es verdad, pero es que no tiene nada que ver con esta sentencia porque esta sentencia es en aplicación de la compilación porque en esta sentencia cuando se llevó el procedimiento y se practicó la prueba, etcétera, 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 la nueva ley todavía no había entrado en vigor. Los pactos sucesorios en general suelen ser irrevocables. De hecho, en la propia exposición de motivos de la última ley así lo dicen. Lo que ocurre es que en determinados casos sí que puede haber o bien modificaciones, poniéndose todos de acuerdo, o bien la posibilidad de que el propio donante, es decir, el que luego va a ser el muerto, para que nos entendamos, la persona que va a ser el causante o cuya herencia se va a repartir, puede revocar este tipo de disposiciones que ha hecho en vida. Claro, con la normativa anterior no estaba previsto. Era una normativa bastante arcaica y no estaba específicamente previsto. Ahora, la nueva ley, que la otra vez que hablamos, que te dije que una de las cosas que tenía, o de uno de los rasgos distintivos, era que intentaba modernizar el derecho balear de sucesiones, sobre todo por una regulación más acorde a los tiempos que corren, prevé determinados casos en los que sí que se pueda revocar y establece incluso un procedimiento de revocación, que esto no existía. Entonces, en determinada prensa lo que se ha confundido es que no se podía revocar y ahora sí se puede, no sé. Sí, efectivamente, pero es que esa sentencia no tiene nada que ver. Yo casi todas las escrituras de definición, etc., hablaban de donación irrevocable. Claro, en este caso es lo que pasó, era una donación irrevocable y no se podía. Ahora sí que se podrá en determinados casos que más o menos coinciden con un poco por donde tú ibas. Los casos de supuestos de indignidad y de desheredación, cuando este heredero o este descendiente se comporta de manera incorrecta con su ascendiente o con el causante cuya herencia se va a repartir, pues esta persona sí que puede revocarla. Hay un plazo, si no recuerdo mal, de un año desde que el donante o la persona, repito, cuya sucesión, cuya herencia se va a repartir, tuvo conocimiento de que el otro, pues su hijo o su sobrino o quien sea, le ha intentado hacerle daño o cualquier cosa así, porque son casos muy extremos. Desheredar, en general, sea como fuere, en España es difícil. Pero en estos casos sí que hay un procedimiento que puede ser notarial y hay un trámite de oposición. Si los herederos se oponen… Hablo de herederos con carácter general para que todos me entiendan. Técnicamente habría que ver si es heredero o si es legatario o una serie de historias que no vienen al caso. Pero si se oponen hay que irse a un juzgado. Pero este procedimiento no existía. Este procedimiento es una novedad de la última ley de sucesión paccionada de finales del año pasado. Si pudiéramos resumir todo esto en dos titulares, ¿cómo lo harías? Bueno, que las… Yo no soy periodista, pero las… Pero te defiendes bien, te podríamos contratar mañana. Bueno, pues que los pactos sucesorios con carácter general son irrevocables, pero son irrevocables en determinados casos y con unos procedimientos previstos con la nueva ley. Mi querido José Yáñez, abogado del bofete Fon Mora Sain de Baranda, todo un profesional y un espectro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias.